Tres comunidades autónomas comparten el Parque Nacional Picos de Europa, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Es el segundo en extensión de todo el territorio español y el tercero que recibe más visitantes. Por ello era importante contar con un centro de información como este, ubicado en la localidad lionesa de Oseja de Sajambre. Abrió sus puertas en 2019 y ese mismo año superó los 9.000 visitantes. Ha reabierto sus puertas tras el estado de alarma y ya ha recibido a más de un millar. Este verano tiene programados itinerarios guiados, actividades en el bosque y talleres educativos. Este equipamiento quiere ser un elemento más atractivo para incrementar la afluencia de visitantes porque en definitiva eso es muy relevante, primero para mantener la actividad económica del territorio y para esa finalidad de la que hemos hablado, que es fijar población. El consejero de Fomento y el secretario de Estado de Medio Ambiente lo han visitado junto a los alcaldes de la zona. Un encuentro que refuerza el interés de las administraciones central y autonómica por contribuir y difundir los valores naturales del parque.